hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo miren hoy comparto con ustedes otras que están floreando para que puedan disfrutar la floración como yo apenas están empezando la floración y hay pocas pero lo poco saben que comparto con ustedes con mucho cariño y también aprovechando este vídeo para contestar una pregunta dice dice una amiga que porque se llama corona de cristo si no tiene nada que ver con la corona yo digo que por las espinas porque la historia de jesús ve que le pusieron una y le hicieron una corona de espinas y yo digo que es por eso porque como esta planta tiene espinas y yo digo que por eso le pusieron corona de cristo pero también lo conocen por eforbia mili y los nombres que le ponen a las coronas es la persona que si le nace de semilla tiene el derecho de ponerle el nombre que quieran como esta le pusieron la besito besito se llama esta por el yo creo por la forma como miren miren cómo está yo digo que por eso le pusieron besito se llama esta y como les digo la persona que tiene el derecho de ponerle el nombre es la persona que si nace una de semilla le ponen el nombre que ellos quieran y eso eso es lo que yo tengo entendido yo también cuando conocí estas plantas pues ya tenían esos nombres y no he preguntado también de dónde se vino el nombre pero como todas las flores pues le ponen un nombre y esta también le pusieron una pero yo más digo que por las espinas se llama así corona de cristo o eforbia mili y miren aquí también les quiero enseñar esta miren esta es una no es corona esta es una orquídea miren que que hermosa está su flor el otro día fui a la walmart y ahí le encontré esta orquídea nomás que yo ya tuve de traviesa ya le puse en otra maceta miren que bonito y miren otra que me empezó a empezó a florecer ay disculpen el ruido no sé que animal estará gritando pero se escucha bien recio ya se cayó miren que hermosa flor y les quiero enseñar uno que se llenó de flor que que se acuerdan que yo yo en los otros videos he dicho que no me gusta podar la planta porque es el resultado esto es el resultado que yo las quiero mirar miren esta es una mata ya bien grande y se llenó de flor y se mira bien bonita miren las llenas de flor por eso yo digo cuando compro una planta y no me gusta cortarlo porque yo yo es el resultado que yo las que quiero mirar en ellas que crezcan y que se llenan de flor porque se miran bien bonita miren como se mira miren como se mira de lejos voy a miren así está la maceta y como siempre he dicho esas los que le puse miren como esta llenas de flor y es otra forma que yo lo miro esta como si fuera una corona miren que alrededor se llena de flor miren van decir que no es así un estilo de una corona y si otro si cualquier pregunta cualquier pregunta como lo que estoy diciendo si no están de acuerdo déjame un comentario allí de lo que ustedes saben porque se llama le pusieron esta este nombre ahí me dejan saber en los comentarios se le agradecería de corazón porque 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 es bueno ir aprendiendo de estas bellezas saber de dónde vino el nombre y todo y si cierto para saber por qué le pusieron corona de cristo y todo eso porque porque cuanto haya otra pregunta así pues uno ya ya sabe cómo contestar porque como saben yo también estoy aprendiendo de estas bellezas no tengo mucho no tengo mucho tiempo coleccionando corona de cristo y son unas flores que me gustaron bastante y por eso empecé con la colección porque son muy hermosas y por eso empecé con mi colección pero ahí voy poco a poco como saben no tengo mucho 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 de colección pero lo que tengo saben que comparto con ustedes con con mucho gusto y y gracias a los nuevos suscriptores gracias por animarse y suscribirse a mi canal para pues más que nada de eso se trata el este canal para compartir con ustedes lo lo poco lo poco de las coronas de cristo que tengo y hablarle un poco del del conocimiento de ella de de lo que nos gusta lo que no nos gusta ahí dejan el comentario como les digo es un uno de de esto es lo que a mí me gusta ver las coronas que estén llenas de flores y matas bien grandes es mi propósito para eso por eso casi no reproduzco corona de cristo amigos miren miren la belleza está bien grande llena de flor está bien hermosa esta mata miren miren y como esta también la mata también ya está grande cuanto se llene de flor también se va a ver bien hermoso miren si que tan bella esta se me hace que por ahí tengo un video también cuando estaba llena de flor como la otra si no ya que se llena de flor yo haré otro video porque está bien hermosa esta me gusta bastante estos colores más que son matizadas así me gustan bastante que tengan como esta tiene verde bien marcada ahorita miren que bonito y gracias este fue todo y ahí nos estaremos saludando el próximo video cuídense y adiós y y y y y y y y